Al baño vino en la tierra Al baño vino en la tierra Una pancha de gallo Una pancha de gallo Por menos precios se vende Por menos precios se vende Por que perdió su valor Por que perdió su valor Amén Cualquiera que el tejado tenga de vidrio Tenga de vidrio Cualquiera que el tejado tenga de vidrio Cualquiera que el tejado De detrás al del vecino Arribacemos Puede que en el camino Nos encontremos Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Por tu mucha inconstancia Un besito que corre De mano a mano Y al fin se borra Y creyendo la masa Y creyendo la masa Y creyendo la masa Nadie la toma Nadie la toma Nadie la toma No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video